Si el déficit de maestros de la Ciudad de Buenos Aires fuera causado por el impuesto a las ganancias, tendríamos déficit de maestros en todo el país, y no es así. El déficit de maestros en la Ciudad de Buenos Aires tiene otras causas, que son faltas de previsión, porque no está ocurriendo esto en otros lados. Había una carencia de maestros en la Ciudad de Buenos Aires, era fácilmente advertible. Lo que hay que hacer es tener políticas activas, como tiene el Gobierno Nacional, para convocarlos. Si usted lo llama ñoqui, vagos, si cierra cursos, si tiene un salario promedio menor que... o como la media nacional, pudiendo tener los mejores, puede ser la jurisdicción con el mayor PBI. Bueno, hay una cantidad de razones. Me parece que volvemos a una costumbre que está bastante instalada en las autoridades de la Ciudad, en su jefe de gobierno, que es siempre la atribución externa de la culpa. Nunca tienen responsabilidades. No hay responsabilidades en el transporte, no hay responsabilidades en la policía, no hay responsabilidades en la basura, no hay responsabilidades en la tarifa del subte, no hay responsabilidades en la falta de maestro. Nos hemos dado el compromiso de reunir rápidamente a todos los representantes de todas las provincias, justamente para tratar un tema complejo, como es el ausentismo de alumnos, de docentes, un tema que no es argentino nada más. La semana pasada estuvimos con ministros de la región, del Mercosur, también es un problema regional, internacional. Bueno, tenemos que trabajar para que desde la salud, desde la prevención, desde ciertos cambios culturales, desde ciertos cambios normativos, nosotros podamos tener menos ausentismo tanto de alumnos como de docentes y más exposición de los chicos frente a sus maestros y maestras.